Más información en esta mañana de la radio, desde ayer dábamos a conocer un trabajo que está realizando la DDI en el secuestro de automotores de alta gama. Para conocer en detalle esta serie de procedimientos que se están llevando a cabo, vamos a tomar el contacto con quien está a cargo de la DDI, está en línea el comisario mayor Salvador Palmiero. Comisario, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días a ustedes. Comisario, bueno, ¿cómo surge y cuánto tiempo hace que se viene trabajando en este tipo de causas relacionadas con autos de alta gama? Bueno, nosotros tenemos órdenes de servicio permanentemente para trabajar en forma organizada, órdenes de servicio que dispone la superioridad, o sea, el ministerio, en varios rubros, no solamente automotores, bueno, en todo tipo de prevención, ¿no? Trata de personas y demás. En este caso especial, nos llega a nosotros información de que habría colocado en la zona, no solamente en Pehuajó, sino también en Tejedor, vehículos de alta gama y querían probar el mercado automotor de acá para poder colocar esos vehículos, bueno, y victimizar gente de la zona. Ajá, bien. Sí, 13-3. Que no sabemos, estamos investigando si realmente estaban probando el mercado local o circunstancialmente los tenían por otro motivo. Lo que sí, nos llega la información, no es casual que hayamos llegado a esos lugares y hayamos detectado que los vehículos están adulterados tanto en sus números registrales de carrocería y motor, sino que también en su documentación y trabajos muy elaborados y muy bien hechos. Bien. ¿Cuál es la situación ante la justicia de las personas que tenían los autos en su poder? A primera fase fueron detenidas por inflación al artículo 289 y inflación a la ley a los artículos 292 y 96 que es la adulteración de documentación y en este momento están a disposición de la justicia siendo investigados para ver si tienen conexiones más arriba con respecto a este tipo de delito. Bien. ¿Son solo estos tres vehículos los que se han logrado secuestrar hasta el momento? Hasta el momento sí, pero el operativo automotor es permanente todos los días. Nosotros controlamos el parque automotor de los 13 partidos, no solamente de Peujo, de los 13 partidos, en distintas órdenes de servicio que nos ordena la superioridad. Hacemos interceptación selectiva vehicular, controlamos las compras-ventas de vehículos, bueno, lo que tenga que ver con los parques automotor, que es un delito muy común hoy para hacerse de dinero fácil y rápido. Bien. Comisario, decía, la causa continúa. ¿Hace mucho tiempo que se inició esta investigación? No, es cortita. Es una investigación muy breve de dos semanas. En una de las causas interviene el Juzgado Federal directamente, perdón, la Fiscalía Federal que hace poquito se inauguró acá en la zona, porque iniciamos directamente la causa por la adulteración de la documentación y no por la supresión de números registrados en el vehículo, sino directamente lo arrancamos con la falsificación de la documentación para poder lograr de esa manera un allanamiento en una vivienda, porque el vehículo, para poder ingresar a esa vivienda, que no era inspeccionable, de acuerdo a lo que establece la ley 13-081, tuvimos que conseguir una orden de allanamiento. Fue un poquito más elaborado, un poquito más trabajado y estuvimos mirando el lugar un par de semanas. Bien. Comisario mencionaba al principio, no solamente en el tema relacionado con los vehículos, sino hay muchas otras órdenes de servicio que se cumplen. ¿Hay alguna causa resonante en la que se esté trabajando en estas horas? Se trabajan, sí. Lo que pasa es que esa información me la tengo que reservar. Sí, estamos trabajando en causas. En causas hay personas que están siendo investigadas permanentemente. Lo que pasa es que, bueno, son investigaciones que nos dan la Fiscalía, la Fiscalía General o las Fiscalías locales, y son causas que realmente no puedo ventilar porque estaría filtrando la información y no es conveniente. Hasta ahora, digamos, de resultados de estas investigaciones que se puedan dar a conocer, ¿no habría más que esto de los vehículos de alta gama? No, la otra información fue, bueno, eso fue la semana pasada cuando se detuvo a estas personas que le hacían el cuento a los abuelitos para sacarle su dinero, ¿no? Sí, sí. Eso también era una causa elaborada, una causa que venimos trabajando también por disposición de la Fiscalía. No lo puedo ventilar porque evidentemente, o sea, no podemos darle letra al delincuente para que consiga la forma de zafar. Ahí pronto. Está bien. En este caso, el de la semana anterior, el de días pasados, ¿las personas quedaron detenidas? Sí, sí, están detenidas. ¿Son todas personas mayores de edad? ¿Eh? ¿Son personas mayores de edad? Son mayores de edad. La más chica, que es la mujer, tiene 19 años, los otros dos hermanos son mayores, y no termina acá. La causa es bastante extensa. Estamos agregándole otros hechos que sucedieron en otras localidades que no dependen del Departamento Judicial, por ejemplo, de Trenquelauken, por ejemplo, Bolívar, no sé, Ola Barría. Hay hechos en Bahía, esta gente, inclusive hasta La Pampa. Esta gente era su forma de trabajo, eran gente que convencían, tienen un poder de convencimiento muy especial, sobre todo agarraban a estos ancianos que son indefensos y crédulos, y bueno, valiéndose de ese ardil y engaño, estafaban a esta gente, por suerte no a golpes como hacen otras modalidades, pero bueno, son estafadores profesionales. Bien. Comisario, le agradecemos muchísimo por la información, como siempre. A disposición de ustedes, cuando quieran llamar. Que tenga buen día, igualmente. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bien. El Comisario Mayor Salvador Palmiero respondió...